Con gran alegría este jueves, 525 familias de la comunidad de Veracruz del municipio de Nindiri festejaron la inauguración de la segunda etapa del proyecto de agua potable que viene a restituirles el derecho digno y de calidad al servicio de agua mejorando así su calidad de vida como lo mandata nuestro buen gobierno del Frente Sandinista Muy alegre porque antes no teníamos agua, teníamos que desvelarlo en la noche para agarrar un poquito de agua y ahora en día gracias al gobierno tenemos el agua, le lavamos la ropita a los niños, los mantenemos bañados la casa limpia gracias al gobierno que hizo eso por los otros ahora gracias al gobierno que nos ha permitido tener agua potable este año ya eran varios años de estar sin agua, era un poquito la presión pero ahora tenemos bastante presión gracias al gobierno de Reconciliación Satisfecho, eso es lo que queríamos, agua porque el chorrito que caía antes no salía nada mejor dicho ahora si estamos al 100 ahora como esto viene a cambiar, a cambiar su vida la fría así es, estamos bien, feliz emocionada por esta restitución de derechos que nos ha dado nuestro gobierno y en la calle en conjunto con la población como madre porque es un vitalito para mi hijo y para mi como responsable de mi familia también me siento emocionada porque es importante con estos 8.050 metros lineales de tubería que hemos instalado ustedes tienen excelentes presiones tanto así que vamos a tener necesidad de poner una reguladora de presión para que no siga rompiendo la tubería con este proyecto ustedes tienen calidad del servicio como la alcaldía municipal hicimos un aporte de 550 mil cordobos y 40 horas más que nada trabajando para este proyecto tal vez las cifras no son las que importan sino la voluntad que se tuvo para llevar a cabo este proyecto y eso es lo que le interesa a nuestro gobierno llegar más allá de donde está el problema donde hay la necesidad de resolver este problema desde el INDIRI las informó Verónica Salazar